La Mole Comic Con 2015, este evento realizado en el mes de marzo, tuvo un lleno total y fue todo un éxito, que apreciamos desde el inicio, con la gran variedad de hermosas cosplay. También encontrabas muchos accesorios de colección clásicos, como réplicas de espadas japonesas, y por supuesto, cómics ediciones especiales, que solo puedes conseguir en estos grandes eventos. También en vitrinas podías apreciar el arte en miniatura de los héroes clásicos, como por ejemplo la Liga de la Justicia y Marvel Avengers, que complementaban a los diferentes stands de accesorios. Entre los más visitados, fueron los de Avengers La Era de Ultrón, donde encontrabas desde el levantamiento del martillo de Thor, o ponerte los puños de Hulk, así como diversos simuladores relacionados con Iron Man. Más adelante encontrabas hileras enormes, para obtener las firmas en tus cómics, de los escritores, dibujantes y entintadores muy famosos, entre ellos, también al entintador Malte García, con un look muy sobresaliente. Y finalmente, Francisco Plasencio. Otro de los stands muy solicitados, fueron los de Star Wars, con sus figuras y espadas de luz ya clásicas. También agregaban una galería de cómics, y accesorios como cascos y armas. Esos stands, tenían sus propios cosplays, para tomarte fotos mientras apreciabas sus galerías. Incluso encontramos al maestro Roshi, posando con R2D2. Cerca del área de videojuegos, encontramos a los cosplayers profesionales, como por ejemplo al Joker y Harley Quinn. También estaba la muy solicitada, Nana Kuro Noma. Y vaya que fue solicitada, ya que estaba muy sexy. A la par de ella, también estaba Leana Bam. Una bella exponente del arte cosplay. Y por supuesto, el público, tampoco se quedaban atrás, ya que el derroche de belleza, fue abundante. Vean la expresión de todo el llanero solitario. No podía faltar, vea Kulti, posando con las guapas cosplay. Cerrando con broche de oro, se dio el gran concurso cosplay, donde estuvieron los disfraces mejor elaborados. Estamos listos para comenzar el concurso de la mano comitada. Quienes que veremos, nuestro primer concursante, Emesys, mástale. Quienes que veremos, nuestro primer concursante, ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!